Música Bueno, yo empecé a los 6 años, gracias a mi familia que siempre me apoyó. Música El rato que cogí mi primera downhillera me di cuenta que las downhilleras hacen cosas que no hacen ninguna otra máquina. El downhill es más que solo competir para mí, es estar vos en la montaña ahí gozando. Música Bueno, este lugar que ahora filmamos en las lunas que les decimos fue gracias al popin que nos trajo, se acordaba que había venido aquí alguna vez y pensó que había como hacer unos saltos, no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar. El lugar es bien bacán y parece que Diosito nos dejó en bruto los saltos para que nosotros les pulamos. Música La paleada es la parte importante porque aparte de palear bien tienes que destruir lo menos posible, no? y también depende bastante de la experiencia de montaje que tiene el otro porque tiene que saber lo que es posible, lo que es imposible. Música Para mí este es un lugar que combina todo, no? El flow del deer, la velocidad del downhill, el flow del downhill, saltos grandes como de moto. Música Como un arma perfecta, más poderoso que una metra Víctimas de mi rap descansan en paz, desangrados en cunetas, estoy Z Vendría mi cuerpo a la ciencia, a fin de mes, para pagar mis cuentas Pero mis letras no se ofertan, respeto al poeta El chico de barrio no tiene etiqueta, pero si una meta hay una jugada secreta En la gaveta, empresarios mis show fletan, entro y rompo con mi secta estrategia selecta Me membretaste en una linea periodista de parafina, novedades para los noveleros Técnica lírica y métrica para los raperos, del permite entero Yo! Paz para todos los que la buscan, buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los que la buscan, buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Hace tiempo atrás decías que el hip hop apesta, ponías la boca chueca Hoy me abrazas emocionada y no me sueltas, recibiste a Cristo o volviste a las anfetas No te cabe en groupie esas tetas dentro de la camiseta, bota el aire relájate y escucha al profeta Bebes profetas tras las teclas, insultan con dislexia, bailan como changos en discoteca Y cara a cara no se muestran, estoy ciego de rap, ciego de sampleos Así que no se metan rap, lo que hago, hip hop lo que vivo Paz para todos los que la buscan, buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los que la buscan, buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Paz para todos los que la buscan, buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Paz para todos los que la buscan, buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Paz para todos los buscapitas, sudaka en el sitio emanando señal Yeah, en tu área, en el área emanando señal Paz 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 Gracias.